Otra jugada por izquierda, centro atrás, espera, espera, centro atrás, zurda de Ayubi, no puede otra vez. Y ahí sí, anota el segundo, su segundo en la cuenta personal, el segundo de Godoy Cruz. El ecuatoriano Ayubi, bastante pasiva la defensa del equipo tiburón, ¿no? Como dijimos en la previa de pronóstico, le iba a dar mucho vino el tomba al Docibi, acá se lo da. Lo emborrachó el tiburón, ¿no? 2 a 0.